El torneo de Álvarez Gutiérrez del municipio de Santa Úrsula en el norte de la isla de Tenerife es el escenario de este encuentro correspondiente a la quinta jornada del torneo DISA Gobierno de Canarias dentro del Grupo A. Se enfrentan en tan solo unos instantes el Unión Ticarafe-Huanche y el Rosario de Valleguerra. El segundo puesto del grupo está en juego. Siguen soñando con el llegar a las semifinales de la máxima competición por clubes a nivel regional. El espectáculo está asegurado en este derbi tinerfeño de la jornada. No se lo pierdan. Arranca la cita semanal con la actualidad de la lucha aquí en Televisión Canaria. ¿Quieres conocer un claro ejemplo de cómo la lucha canaria traspasa nuestras fronteras? Escúchalo desde Bilbao y aupar la lucha canaria. ¿A qué leyenda de los terreros aún hoy recordada entrevista esta semana a José Manuel Piti? Para que recuerden ustedes al bolquete, lo que fue el bolquete, porque ya lo que queda, queda. ¿Qué nos trae esta semana Darío López en la sección Acechando los Terreros? Los momentos musicales de los calentamientos. El futbolín. ¿Quieren conocer mejor a las dos únicas luchadoras clasificadas de la actualidad? Y viviremos un derbi espectacular en la máxima competición regional por clubes. La Champions de este deporte. Esto es Terrero y Gloria. Buscamos un campeón. ¡Es Terreros! Bienvenidos. Saltamos ya a este Terreros y Gloria. David, ¿qué tal? ¿Cómo se pone la competición regional cuando llegamos este fin de semana al final de la primera vuelta? Muy igualada Willy en los tres grupos, pero son los equipos de Fuerteventura de momento los que lideran la clasificación con varios equipos invictos. Son líderes los equipos más joreros, pero hay máxima igualdad. Por ejemplo, en el Grupo A. En el Grupo A la Unión Antigua ha vuelto a ganar a la UIMA y en esta ocasión por 12-10 sigue invicto, igual que el Maxorata en otro de los grupos. Y también en este grupo ganó el Tijarafe Guanche en el debut de Mayespino en las filas del Tamanca y el duelo de Rosarios. Los puntos se fueron rumbo a Fuerteventura. Y nos marchamos hasta el Terreros Chaval de Valleguerra para ver lo más destacado de este enfrentamiento que tuvo un protagonista indiscutible, David. El palmero Pedro Hernández, vaya exhibición, pero ante otro hombre que está en un estado de forma espectacular, Ricardo Luis, el Pollo de Arafo. Demostrando con esa gran cadera ante Yubay Martín el gran momento de forma que tiene el luchador de Arafo. Y el enfrentamiento sorpresa, cómo Eusebio Díaz le hace esa especie de vacío a Tomasín Padrón, a un puntal C. Qué listo fue, ahí solo se quitó, se quitó. Ahí vemos con el cuerpo cómo deja en vacío a un puntal como Tomasín Padrón en el reino. Por la otra silla ya estamos viendo al gran protagonista, a Pedro Hernández. Qué falta le hacía al puntal B, palmero. Una gran actuación como esta tuvo que derribar a cinco contrarios para certificar el triunfo. Entre otras cosas porque su lugar teniente, José Manuel de León, quedó eliminado en este enfrentamiento ante Ricardo Luis. Un puntal C con un destacado A. Dos pesos pesados de ambos equipos que se separaron. Al final una luchada estratégica, un enfrentamiento estratégico, un punto para cada uno de ellos. Seguía en disputa esos puntos de esta competición regional. Y vaya maravilla, vaya cadera girada, revoleada que hace Pedro Hernández. Espectacular Pedro Hernández. Está en un momento de forma muy grande, lo revolea Jonathan Esteves, que es un hombre fuerte, es un hombre difícil de tumbar y de manejar. Y Pedro lo hizo de esta manera. Ante un rival tan peligroso como Juan Luis Goya, el palmero, el puntal, ejerció de lo que es y no se dejó sorprender. La segunda acabó en separada y ya físicamente cansado el puntal del Rosario de Puerto Cabra. Ahí lo vemos, esa imagen tan curiosa, su mandador y sus compañeros intentando aliviar. Estar con los brazos porque ya estaban bastante cargados, pero llega y con Diego Pérez hace este garabato, que no lo llega a trabar del todo Willy, pero con el empuje que le pone ante Diego Pérez, ahí vemos la repetición como sin poder trabar bien la pierna, con ese poder que tiene Pedro Hernández con las manos en el calzón, lleva a Diego en la primera al área. El enfrentamiento entre puntales. Diego Pérez que escuchaba las indicaciones de su mandador, de Javi Ledesma, se le complicaban muchísimo las cosas al equipo de Valle Guerra, se le habían puesto las cosas muy, muy difíciles, ahí casi a la desesperada, lo loco, ese estilo que tiene Diego Pérez tan especial, lo intentó por todos los medios, no pudo al final los puntos que se fueron rumbo a Puerto Cabra, pero todavía quedaba un rival como Eusebio Díaz, pero tampoco pudo ni mucho menos con Pedro Hernández. Podía haber hecho otra cosa, pero mira qué emoción de Pedro Hernández, no es para menos después de haber derribado a cinco rivales del Rosario de Valle Guerra. Lo ha pasado mal, pero al final llegó el triunfo para el Rosario de Puerto Cabra. Y vemos ya cómo marchan las cosas, cómo están en este grupo después de esta última jornada. El líder imbatido, el Unión Antigua por detrás, la lucha muy apretada entre Tijarafe, Guanche, Rosario de Fuerteventura y el equipo, el Rosario de Valle Guerra. Hacemos una pequeña pausa en el repaso de la actualidad porque, Almudena, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Willy? Te proponemos un reto. Darío nos propuso que te hiciéramos el test de conocimientos de la lucha. Venga, pues me animo, venga. ¿Aceptas? Sí, sí, claro. Pues comenzamos. Con la B y con la S, ¿equipos a los que pertenecen nuestras protagonistas de esta semana? El Benchemos Femenino y el Santarita Lomoros Fraile. Muy bien. Otra pregunta doble, con la E y con la F, ¿el nombre de las protagonistas del reportaje? Esa es fácil, Estefanía y Fatu. Muy bien, vamos con la última. Con la L, ¿en qué competición están sus equipos? La Liga Diza, Gobierno de Canarias. Matrícula de Honor, Almudena. Gracias, Willy. Muy bien, perfecto. Pues vamos a ver, sacamos el test a la calle, como marcha de conocimientos, la afición y los espectadores de Terror y Gloria. ¿Cuántos sabes de lucha canaria? Ponte a prueba con el test de Terror y Gloria. Empieza por la A, sinónimo de luchar. Estoy bonita yo para meterme en esto. Paso. Paso para adelante. Agarrar. Agarrar. Empieza por la B, uno de los equipos tinerfeños que compiten en la Liga Regional Femenina. No tengo ni idea. Paso. Paso. Paso para adelante. Benchomo. Empieza por la C, maña de defensa de un luchador. Pasa para adelante. No sé. Cucharón. Contra. Contra. Empieza por la D, reto cantaño un luchador le planteaba un rival normalmente después de perder. Paso. Estoy perdida. Desafío. Contiene la E. Cuando se produzca la caída simultánea de dos luchadores, el árbitro decretará que la caída ha quedado en tabla o... Tabla. Sí lo sé yo, lo otro no sé. No lo sé. Paso para allá, para irme a ver. Eliminado. Empate. Revuelta. Empieza por la F, nombre de uno de los mejores bregadores de la historia de la lucha canaria. Francisco José Pérez Santana, el mejor que hay. Ese es mi ex novio. Babache. Pollito. Ese de la frontera, ¿no? Francis Pérez. Francis Pérez. Empieza por la G, habilidad para realizar impecablemente una maña. Ganar. Paso. Un hate. Hate. Contiene la H, nombre del terrero de ingenio Casa del Maninidra. No me llevo bien con esa gente. Pasa. El chiquero de los molinillos. El chiquero de los molinillos. Lo del siempre, lo de la vida. Queda claro que hay mucho nivel entre los seguidores de Terrero y Gloria. Retomamos ahora el pulso a la competición y nos quedamos, David, en el Grupo B. El Grupo B, el Max Orata, sigue intratable. Willy es un líder muy sólido después de haberle ganado además a un rival directo como es el Tegue. Los otros resultados, el Tazacorte fue capaz de ganar al Campito sin Marcos Ledesma, mientras que llegó la segunda victoria del Unión Norte. Nosotros nos quedamos con el duelo estelar. La visita del Max Orata, la visita del Max Orata, de Eusebio Ledesma. Gran ambiente en las gradas del Menseite que esté para ver este choque entre dos de los grandes favoritos más urgencia en el equipo local tras la derrota de la jornada anterior. Y el Max Orata con la baja de Saúl Jiménez que sigue paso firme, David, aunque es verdad que hubo algunos enfrentamientos estratégicos como el que vimos anteriormente. La eliminación mutua entre Jaquín García y Samuel Torres y por la otra silla Eusebio Ledesma que está en un estado, sigue estando increíble. Y ojo a este hombre. Argeo García, Manuel Hernández de la australiana. Duelo clave en el encuentro que viene Argeo siempre técnicamente muy bien. Ahí Manuel lo mete debajo, el capitán del conjunto de Max Orata y vemos espectáculo en este enfrentamiento. Y eso que tuvo que remontar la primera agarrada en contra ante un destacado B y qué aparente facilidad para darle también la tercera. Mucho menos, Will, no es nada fácil derivar a Argeo así. Salió Manuel muy convencido ante la baja de su compañero Saúl Jiménez y otra vez la estrategia pudo llegar al Menseite que esté en este enfrentamiento entre Mario Hernández por el Max Orata y Rubén Galván por parte de las filas del Tegué. Ahí ambos mandadores decidieron que era lo mejor, una mutua eliminación. Es verdad que físicamente no están en su mejor estado de forma, prácticamente no se movieron. Llegaron las amonestaciones y quedaron eliminados por ese capítulo, acarreando para los próximos encuentros un apercibimiento. Dieron por buena esa eliminada, confiaron todos en el Max Orata, en este hombre. Vaya estado de forma, ¿cómo sigue Eusebio Ledesma? Habían García que había hecho un muy buen encuentro, pero Eusebio Ledesma está, que no cede ningún encuentro. Muy seguro el puntal a Ballero del Max Orata en todos sus enfrentamientos por la otra silla. Fue clave Manuel Hernández, el australiano, porque después de haber sumado varios puntos, llegó también sacando a otro hombre importante, en este caso destacado C, como el luchador del Tegueste y el esperado enfrentamiento entre puntales. El esperado enfrentamiento de Manuel Hernández fue clave para que el Max Orata y el Tegueste llegaran con 11-11, que fue cuando se enfrentaron ambos puntales. Y vaya espectáculo de, nos ofrecieron tanto Mamadú Cámara como Eusebio Ledesma. Hace esto el puntal de Valle Guerra en la primera, se traspié desestabiliza al africano y primera, se anotaba la primera. Siempre se mete debajo, esta vez lo intentó además por traspié y luego remata con toque para atrás. Pero ahí estaban las indicaciones de su mandador. No se iba a rendir ni mucho menos el pollo de Bamako, porque hace esto a la voz de ya, a toque de pito, va y atravesada. Tremendo poderío, Willy, mira cómo sube la mano arriba, la espalda, la paletilla, para luego atravesar y partir a Eusebio de esta manera tan espectacular. 11-11 se venía bajo el Mensei Tegueste y se iba a decidir el enfrentamiento, el triunfo, los puntos en la tercera agarrada. Se lo disputaron de poder a poder y al final ganó Eusebio. Ahí Eusebio tuvo que forzar la amonestación para volver a agarrar, no estaba nada cómodo. Si Eusebio no está debajo de cámara, tiene muchas dificultades ante el luchador de Mali. Qué difícil se lo puso, de las veces que más complicado se lo ha puesto Mamadou cámara, pero ahí vemos ese poder. Se mete, va amasando, se va metiendo debajo, por toque para atrás lo lleva también a la arena en la tercera agarrada. Cómo lo celebra Eusebio Ledesma, con qué rabia, consciente de que era uno de los escollos más importantes que le quedaban al Max Orata. Vaya a poder con esa mano izquierda, baja a la derecha, toque para atrás, los puntos se fueron rumbo a Fuertevento. Y así quedan las cosas en este grupo después de la cuarta fecha de la competición. Más líder el equipo de Tarajalejo, imbatible, por detrás, sorprendente, el Tazacorte, el Tegueste y el Unión Norte lucha por ese segundo puente. Como yo le hiciera el volquete, yo estaba recogiendo dinero. Yo siempre tenía la manita llena así, eran 5.000 pesetas, eso estaba todo calculado. La lucha canaria es un deporte único en el mundo, declarado bien de interés cultural y que traspasa con mucho nuestras fronteras. Nereida, ¿qué tal? Bienvenida. Hoy nos traes un caso muy, muy particular. Así es, hablamos de Iker, un fiel seguidor de nuestro programa y muy apasionado de nuestro deporte. Nos escribe desde Euskadi en nuestras redes sociales. Hasta ahí todo normal que sea seguidor, lo que no lo es tanto es que sea un apasionado y que se sepa todos los detalles de nuestro deporte. Así es, conoce las mañas, conoce las normas, los equipos. Así que hemos querido tener una pequeña sorpresita con él y le hemos mandado una cosita. ¿Te apetece conocer la historia? Venga, vamos a verla. Las redes sociales se han convertido en un escaparate. Conocer culturas, tradiciones o deportes como el nuestro es posible desde cualquier parte del mundo. Es el caso de Iker, que nos sigue fielmente cada semana desde Bilbao. En Terrerio y Gloria hemos querido reconocer esta afición que tiene por la lucha. Hola Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nereida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Creo que te ha llegado una cosita por ahí que te hemos mandado desde la redacción del Terrerio y Gloria. ¡Ostras! Muchas gracias. Ya me imagino lo que es. ¡Ostras! Muy bonita, muchas gracias. ¿Cómo te llega esta afición a ti de la lucha canaria? ¿Cómo conoces el deporte? Bueno, pues yo conocí la lucha canaria a raíz de Aitami Rubano, un yudoka que era canario. Desde hace cosas de, pues digamos que 5, 6, 7 años, pues sigo la lucha canaria. Ya lo que, pues gracias a vosotros, que me ayuda bastante, pues empecé a seguir la lucha canaria y me parece que es un deporte, bueno, a mí personalmente me encanta y lo hacéis muy fácil para seguir desde fuera, claro. Un chaval tiene la motivación de, oye, mira, si lo hago bien, a lo mejor me suben y en la primera silla tengo un par de buenos cruces, oye, igual me tengo un destacado C, un puntal, y a mí eso me parece increíble. El top, no la agarrada, eso es un básico. Y yo creo que lo que son las agarradas las hacéis muy dinámicas y muy interesantes y facilitan mucho. No tanto la luchada cuando la dais, sino lo anterior, o a veces lo posterior, que portéis las historias de la gente y ponéis un poco de contexto, eso ayuda bastante a la gente a engancharnos al deporte. Yo aprendí lo de las sillas, lo de las sanciones, lo de cómo se llega a ser puntal, por mi propia cuenta. A mí Max Ratta me gusta mucho, porque a mí ese perfil de Eusebio Ledesma, yo lo bueno que tengo, es que no soy de nadie, soy de todos. O sea, a mí me gustan todos. En Cetil tengo muchas ganas de verles este año, a ver qué tal están, pero bueno, si me tendría que quedar por uno, pues que también hay que decir el Chimbésque. Claro, también Fabián Rocha también me gusta mucho como luchan. Entonces, todos, todos, todos. Yo he encantado de ir a, de bajar la arena, ir a un terrero y agarrar con quien pueda o con quien me deje. A pesar de que tengo ya la ropa, no tengo excusa. Pues muchas gracias, le he dicho, es un detalle muy bonito, la verdad que me ha encantado. Oye, un saludo muy fuerte del pollo de Bilbao y ahora que se prepare Mamadou, que como vaya me lo cumple. Escúchalo desde Bilbao y ao para la lucha canaria. Queda claro que la lucha canaria traspasa fronteras. Le damos las gracias a Iker Martín Urbieta, un fiel seguidor de Terrario y Gloría y seguro que está muy pendiente, David, de lo que ocurre en el Grupo de la Muerte. Un grupo compacto donde va a estar muy cara Willy la clasificación. Ahora mismo el Caladar primero, el Chimbésque tercero, tan solo con tres puntos de diferencia entre ambos. Esta jornada, el Tetir ganó la bombonera de Guamasa. El líder no tuvo demasiados problemas para vencer en casa del Tedote. Y el encuentro estelar del grupo tuvo lugar en el Camilo León de los Llanos. Con la importante baja por lesión de uno de sus mejores luchadores, el Aridane, logró un triunfo muy trabajado. Ahí lo veían en la grada, David. Una baja como la de Carlos Palmerito. Sus compañeros tuvieron que multiplicarse y mucho, como por ejemplo Geray Hernández. Una baja muy significativa la del Palmerito. Geray Hernández que como siempre haciendo muy buena labor, aunque ahí ya caía con Cristian García. Uno de los destacados importantes del conjunto de San Miguel de Abón. Y vaya cadera, vaya caderón del chasnero. Ahí lo vemos repetido. Está en una temporada sensacional. Cristian García demostrando el nivel que tiene con ese poderío fantástico. Y llevando esa cadera muy arriba, imposible de contraer. Y eso que las cosas se le pusieron muy, muy de cara al campeón palmero. Que tras ir perdiendo 1 a 5, logró remontar entre otros por culpa. Vaya temporada la de Jorge Hernández. Como contra Zaburra, ante el Pollo de Icor. Están multiplicándose, también motivado por esas bajas. Exactamente. El Aridane tiene que saber que esas bajas son importantes. Y tiene que llevar sus hombres la lucha arriba. Pero hoy sale Fabián Rocha para hacerle frente a Carlos Alonso. Y poner las cosas en su sitio para, en este caso, favorable al conjunto del Chimbés. Aunque en esa acción que acabamos de ver, estaba invalidada al tener los brazos por fuera. Pero en la siguiente, ahí vemos al Puntala, ejerciendo de lo que es con superioridad. Y por la otra silla, Isabel Rodríguez. Vaya ganchillo, vaya calidad. La del puntalce del equipo de San Miguel de Abona para dejar fuera de combate a Jorge Hernández. Jorge, que se deshace Isabel, el puntalce del Chimbés. Y al final, también Alejandro Afonso, que tiene que derribar al juvenil importantísimo luchador en la fila del conjunto de San Miguel. Y ahí está como Fabián Rocha también derriba a Lorencito. Un reciente fichaje, hombre muy poderoso. Pero Fabián le hizo frente y lo derribó para llevarlo a la arena en este enfrentamiento. La segunda agarrada fue separada. Y por la otra silla, aquí, en este momento, se hace daño el puntala local. Ante su ex equipo, se encendieron todas las alarmas en el conjunto de los llanos de Aridani. Afortunadamente, se recuperó. Y de qué manera estamos hablando de luchadores en forma, vaya poderío, vaya momento de forma como lo celebra con rabia Alejandro Afonso. Celebra con mucho entusiasmo. Está haciendo una temporada sensacional. Está lanzando unas caderas enormes ahí con mucho poderío ante un hombre muy difícil, como es siempre Cristian García. Y llegaba el enfrentamiento clave de la luchada, Willy. Puntala, ante puntala, Fabián Rocha, Alejandro Afonso. Y en una primera agarrada de poder a poder, ahí, justo en ese momento, vemos como el colegiado Víctor Jiménez señalaba amonestación por mala posición de la cabeza del local. Estaba en ese capítulo por detrás. Ahí se quejaba en esa acción por la patria. Se le complicaban las cosas para este hombre, pero no se iba a rendir. Ni mucho menos. La primera agarrada fue separada, David, pero se quejaron. Y bastante en las filas visitantes, en las filas chasneras, en el momento en el que agarra a Alejandro Afonso. Se quejaron de la pasividad o de la persimilidad que le dejó el árbitro en esa acción. Aunque fue de poder a poder, ahí lo estamos viendo. De poder a poder. Son dos grandes puntales y ahí llega el momento clave en el que Alejandro está bastante aprovechado en el momento del agarre. Fabián se suelta y lanza esa tremenda cadera para llevar a la arena al puntal de Fátima y darle esa segunda agarrada en un punto muy importante en el desarrollo de la luchada. Lo celebró la afición de los llanos. Veíamos la queja de Fabián Rocha justo en el inicio de la acción, pero vaya cadera que la termina girando. Mete el cuadril y cómo salta el bandido. Estaba suelto Fabián, tenía el brazo por fuera y más difícil para poderse contrarrestar el ataque del bravo luchador palmero. Ya ahí haciendo efecto, haciendo mella el cansancio, le quedaba un escollo, un excompañero, compartieron vestuario en el chimbésque, pero a la voz de ya Burra, rematada y con ese toque para atrás, imperial Alejandro Afonso. Burra o Garabato, potentísimo Alejandro Afonso, seguía su cansancio, pero estaba muy concentrado, quería los puntos para que se quedaran en casa. Y ahí está, con esa tremenda cadera una vez más, Isael enfadado porque era el punto definitivo de la victoria para el conjunto de los llanos de Aridán. Con otra espectacular cadera certificó el triunfo del equipo palmero que sigue optando a todo en esta liga regional. Y vemos las cosas en este competido grupo, cómo marcha la situación, líder el equipo de Jandía, pero a tan solo uno se pone el Aridane, a dos el equipo de San Miguel y todavía con muchísimas opciones, el Unión Tetir por la parte baja o Guamasa y cierra el conjunto palmero del T2. Turno ya para la entrevista semanal con José Manuel Pitti y hoy nos marchamos, José, bienvenido, hasta el norte de la isla de Tenerife porque vamos a conocer mejor a un mito de los terrenos. Lo has dicho muy bien, Willy, siempre muy bien hallado en Terreno y Gloria, muchísimas gracias. Efectivamente, uno de los luchadores más populares de todos los tiempos, un grande en lo personal y en lo deportivo, Gregorio Rodríguez, el volquete. Y esa maña que ejecutó a la perfección, lo hizo mundialmente famoso y pasó a la historia. Una maña, así es, personal e intraferible. Una maña que le hizo singular, un ciudadano especial, reconocido y querido y una maña que ejecutada una sola vez en un terreno ya le reportaba automáticamente 25.000 pesetas de la época a Willy. Un auténtico crack. Vamos a conocer mejor a Gregorio Rodríguez, el volquete. Estamos en la puerta del terrero José Álvarez de Santa Úrsula. Esta fue mi casa muchos años. Y una joven me puso el volquete, que yo era el volquete, como tiraba la gente así para arriba. Me decía, opa, este es el volquete, el volquete, y el volquete me quedé. Cuando entramos en el terreno y ves esta estampa, ¿qué sientes, Gregorio? Siento mucho orgullo en verme ahí, lo que fui. ¡Uh, vivito ahí! Esta no fue tu primera ficha. La primera fue San Antonio de la Florida. La segunda fue esta aquí. Y me quedé aquí para siempre. Estuve luchando en Tuineje, en Fuerteventura, porque los equipos eran auxiliar, que yo podía ir a luchar a Fuerteventura y luchaba aquí, en los dos equipos. ¿Os sentamos, señor? Sí, sí. ¿Es verdad que te emocionas cuando pisas la arena en el tiempo presente? La verdad que sí. Se me ponen los pelos de punta. Es que tiene uno muchos recuerdos. ¿Tiraste el faro de Jandía? En Tuineje. Yo miraba así para arriba para verle la cara, porque yo... Pero claro, como era un hombre muy alto, desde que venía a jalar por mí, yo me quedaba debajo y ya lo levantaba arriba. Bueno, de hecho, hicieron muchos llaveros de la imagen esa, de la luchada esa. ¿De dónde adquiriste tu fuerza? Trabajaba en la fábrica Corona, descargando fardos de tabaco todos los días. Estaba sobrepasado de entrenamiento. ¿El que te hacía volar a ti más frecuentemente era Juan Soto, tal vez? Siempre me tiraba. Y otra persona que yo nunca tiré era Pepe Artighe. Éramos muy encontrados. Tú te disgustabas profundamente también cuando te tirabas, ¿cierto? Yo te digo la verdad, a mí cuando me cogía y me estallaba, iba diciendo dentro de mí, como te cojo ahora, te estallo a... Pero vamos, lo podía por ti a muerte. Dentro del terreno no hay nobleza ninguna. El que agarraba conmigo no tenía compasión de mí y yo tampoco la podía tener de nadie. Tenías muchas ofertas, pero nunca quisiste salir de tu pueblo. Me encontraba muy a gusto aquí, aunque después al final me pesó de no haber cambiado de equipo. ¿Tienes la sensación de que podías haber ganado más perritas si hubieras cambiado de club? Sí, sí. Tú hacías una maña peculiar, echabas sobre tu cuerpo y hacías volar literalmente, arribar a este de 100, 150 kilos. El contrario, con la potencia que estaba haciendo contra mí, él solo se caía. Como yo le hiciera el bolquete, yo estaba recogiendo dinero. Yo siempre tenía la manita llena así, eran 5.000 pesetas. Eso estaba todo calculado. Hay mucha gente que dice, coño, es el bolquete. Y dice, perdón, ¿cómo que perdón? Digo, déjeme usted el bolquete, hombre, no hay problema ninguno. Claro, a mí me encanta que me digan, pues es el bolquete. ¿Firmaste autógrafo? Bueno, un montón. Cuando la luchara del río Tejera. Que, por cierto, ese día recogí 106.000 pesetas. Hasta la Policía Nacional juntaba dinero dentro del pueblo. ¿Volviste a luchar después de que se te hiciera un homenaje? Fui al hierro y ¿para qué fue eso? La gente casi me mata. Me botaron hasta botellas al terrero. ¿Y eso? ¿Cómo? Porque volví otra vez a luchar, después de haber retirado. Gregorio, ha sido un rato extraordinario. Vamos a hablar de la competición de Lanzarote. Vaya espectáculo, vaya final. Lanzarote, Willy. Lanzarote, Fede. Siempre es lo que tú digas aquí. Vamos a ver primero. Vamos a ver un cachito de la acecha donde lo estará. Un cachito. Y después hablamos de Lanzarote. Vamos a ver. Los momentos musicales de los calentamientos. Esta vez con los muchachos de Laridane, en La Palma. Tenemos la comparsita. Ahora sí, ahora sí. Lanzarote, Lanzarote. Mira. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esa final? Tinajo, Tinajo, San Bartolomé, se salieron, se salieron. Cedré, se la mandó ahí al límite, llevándolo a emoción hasta el último momento. Me encantó. El último punto que logró el título, el Tinajo, después de cinco finales, por fin lo celebraron por todo lo alto. Fue auténticamente espectacular. Vaya, vaya luchada nos ofrecieron los finalistas. Felicidades a los nuevos campeones de Lanzarote. Y precisamente en Lanzarote hay protagonismo de equipos en la otra gran competición regional en marcha. ¿Verdad, Núdena? Sí, Willy, porque está siendo espectacular esta liga regional femenina y hemos estado con dos de sus luchadoras referentes. Eso lo vamos a ver en tan solo unos segundos, pero antes vamos a echar un vistazo a cómo marchan las cosas. ¿Cómo está la clasificación en esa liga? Dice a gobierno de Canarias femenina, sigue gobernando con mano firme el indiscutible líder, el Santa Rita de la capital Gran Canaria. Y a diez triunfos consecutivos, el Benchomo, el Tenercina de la Palma y el Rosario pugnan por meterse en esa gran final. Dos de estos equipos, el Santa Rita y el Benchomo, están siendo grandes protagonistas y en sus filas tienen a las dos únicas luchadoras clasificadas. Exactamente, compañera. Con categoría de destacada C, se trata de Estefanía Ramírez en las filas Gran Canarias, aunque esta temporada no ha podido debutar por una lesión. Y en el caso del equipo tinerfeño es Fatu Güelle. Hemos estado con ellas y esto es lo que nos han contado. El punto fuerte de Fatu para mí es una chica que sabe estar en los terrenos, sabe cuándo hay que luchar, sabe trabajar para el equipo. Es una chica fuerte y para mí ahora mismo es de las mejores que hay. Su punto fuerte es la preparación, aparte de que se lo toma en serio, entrena un montón de veces al día y es una persona que se centra en la lucha. Se centra y se mentaliza muy bien. Mi maña favorita desde que era pequeña es la pardelera, pero suelo usar más lo que es la cadera, así que están en tres a dos la vez. Ninguna, pero si tuviera que elegir, una media cadera. Es fácil de practicar, me manejo muy bien y a las chicas pues las llevo bien. Lo mío ha sido esfuerzo, ha sido esfuerzo, ha sido entrenamiento. Es perseverancia, seguir ahí al pie del cañón, básicamente. Con sacrificio, mucho entreno, dedicación y con un saber estar dentro del terreno. Muy pocas tienen esa sangre friada para llegar a ser un puntal. Hoy por hoy en la actualidad, dos de las grandes referentes, por no decir, las dos grandes puntales de la lucha femenina actual, la primera venga favorita. Para mí el punto es del benchomo. Le falta un cuerpo al equipo. Tiene una persona arriba que es Fatou, pero para abajo, o sea, las demás luchadoras, le faltan dos o tres que hagan piña porque Fatou sola todas las luchas no va a poder. Yo no le veo punto débil. O sea, yo creo que punto débil como tal no tiene. Porque tiene un muy buen equipo de principio a fin, o sea, desde atrás hasta adelante. Hay que ir con un punto asegurado y a veces, no falta que sea un espectáculo, sino con asegurar el punto, se puede llegar. La clave es que las lesiones nos respeten, que vayamos con cabeza, estamos haciéndolo bien. Dejar los marcadores, intentar, pequeños, para después a la vuelta no llevarnos sorpresas. Vamos ya con nuestra sección semanal de Acechando. Darío, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Más o menos, Willy. Más o menos. ¿Qué te pasa? Vamos a ver, vamos a ver. Me pones un reto, me pones el rosco y con preguntas de conocimiento de la luchada en plan bestia. Y llegas con Almudena y le preguntas, poco menos que nombre y apellido, o una cosa, Sota Guayurrey, no puede ser. No te piques, Darío, no te piques. Es verdad, tienes razón, tienes razón. Vamos, lancemos un reto, un reto en condiciones. Vamos a poner a todos los miembros del programa a hacer el rosco en condiciones. A ver, tomamos nota y ahora sí, vamos a ver en qué nos tenemos que fijar esta semana. ¿A qué nos trae? Ya me relajo, ya me relajo y me pongo a lo que me gusta que es ponerme a acechar. Mira, estuve acechando y traigo, vengo contento porque me gusta cuando vengo con valores seguros. La gente está pidiendo, dice, ¿qué le gusta a la gente? Los niños chicos, en el acechando hay niños chicos, son puntales del acechando. Y los calentamientos, calentamientos pero con música y coreografía, una cosa preciosa para verlos. Los clásicos, ¿no? Clásicos. Venga, vamos a ver qué nos trae Darío esta semana en Acechando al Hostel. Empezamos el acechando de esta semana en Fuerteventura. Qué grande afición majorera que hasta el que empareja el terrero lo anima y lo aplauden como un luchador más. Y hablando de aficiones entregadas, los de Arafo no se quedan atrás. El caballero con su cartulina, una cosa fina. Camiseta, globo, trompeta. Nos falta detalle. El chiquito desinquieto de la semana lo encontramos precisamente en Arafo. Ahí va. Algo está buscando. A ver, que alguien le puso la luz larga ahí a los jueces. Cuidado con eso. Míralo. Ahora acechando para arriba. Ah, para mí que está detrás de alcanzar un globo de esos, ¿no será? Vamos con otra mini entrega de lo más que está gustando del acechando. Los momentos musicales de los calentamientos. Esta vez con los muchachos de Laridane, en La Palma. Tenemos la comparsita. Su versión del Happy Happy El quema quema El futbolismo sin balón y con balón Y el Fast No Furious Ah, mira el chiquito. Al final alcanzó su globo. Ay, mi cabeza. Él disfrutando y yo desde aquí siempre acechando en los terreros. Nos metemos de lleno ya en la Champions de nuestro deporte. La máxima competición regional por clubes. La quinta fecha y nos disponemos a disfrutar del derbi tinerfeño entre dos históricos. El unión de Jarafe Huenche y el Rosario de Valleguera. El enfrentamiento de dos históricos de los terreros. El duelo de dos líderes y estrategas de los banquillos. Frente a frente, dos estilos. Dos filosofías. El esperado choque de dos puntales consagrados. La lucha por un triunfo para seguir soñando con las semifinales de la Liga Regional. Vaya choque que nos espera, David, entre dos equipos que se conocen muy bien pero que apuran sus opciones. Dos equipos que están arriba, están en la clasificación todavía con opciones pero que no se pueden permitir el lujo, Willy, de fallar porque están segundo y cuarto actualmente separado por tres puntos. Y toda la afición pendiente, por supuesto, muy expectante al posible enfrentamiento de puntales que se conocen también perfectamente. Se conocen muy bien, Dostín Erfeños, Añatero Abreu que ha vuelto a las filas del Tijarafe Santa Úrsula, un hombre muy grande que ha empezado la temporada bien en la Liga. Y Diego Pérez que ha ido de menos a más y ya se está viendo el verdadero nivel que posee el luchador de Valleguerra. Se han enfrentado en muchas ocasiones pero hoy solo les vale ganar. Los puntales son sin duda los hombres llamados a marcar las diferencias de David Perozco a lo que hay por detrás en ambos equipos. Dos grandes destacados, tres grandes en este caso destacados. Aitor Molina en las filas del conjunto del Tijarafe Santa Úrsula. Este palmero ha fincado ya muchos años en el conjunto del Norte y también haciéndolo muy bien. Pero cuidado porque el rival tiene a un hombre que está destacando muchísimo. Una joven promesa como Ricardo Luis, el pollo de Arafo que tiene un nivel espectacular esta temporada. Si uno le dañe el veterano Jonathan Estevez, por supuesto, que también está haciendo una gran labor. Pues el espectáculo de la lucha canaria en todo su esplendor. Dos equipos que van a salir a ganar, no les vale otra cosa. Y el objetivo, llegar a las semifinales de la mejor competición de lucha en la actualidad. Todo preparado, saludos desde el norte de la isla de Tenerife. Desde el terreno José Álvarez Gutiérrez en el municipio de Santa Úrsula. Está todo preparado para el encuentro, este derby tinerfeño correspondiente a la quinta jornada del torneo de Iza Gobierno de Canarias. La máxima competición por clubes. Y como siempre, como cada jornada, como cada semana, ya está nuestra compañera Almudena Santana con la última hora. Adelante. ¿Qué tal, Willy? Con esta quinta jornada se llega al ecuador de la fase regular. Recordemos que los campeones de cada grupo y el segundo mejor clasificado de los tres grupos pasarán a disputar las semifinales de esta competición. Hoy el Rosario llega aquí, cuarto en la tabla, con seis puntos y luchará solo con Senior. Además, las bajas que tiene destacadas son la de Rubén Goya por lesión y la de Carlos Peraza, en su caso por motivos laborales. Enfrente va a tener a un tijarafe guanche que se sitúa ahora mismo segundo en la tabla con nueve puntos. Y su última hora pasa por una triste noticia, el fallecimiento de la madre del luchador Nicolás Rodríguez. Además, tiene una baja de larga duración, la de Joshua Marrero, el peto, el destacado B, que está a punto de reaparecer. Recordemos que los equipos de Tenerife alterran dos competiciones, la de Copa y la de Regional, y eso también pasa factura a nivel de rendimiento. Todo preparado para que arranque este derbi tinerfeño, vamos a escuchar lo que nos contaban hace unos minutos sus mandadores. Como cualquier otra, con ganas, con ímpetu y a salir a ganar. La verdad es que no estamos mirando los puntos, sino salir a ganar y es la mejor forma de clasificarnos como mejor segundo, que la cosa está muy complicada viendo los otros grupos. Deportivamente contento con tener opciones, contento con el estado del equipo, como está en este momento. Estamos compitiendo las luchas, estamos siendo capaces de poder ganar y perder los encuentros. Estamos ahí, contentísimos de poder afrontar el encuentro con opciones y tener posibilidades todavía de esta primera vuelta, de clasificarnos, meternos en segunda posición, que es una satisfacción para nosotros y para todo el equipo. Por supuesto, la voz de los protagonistas, de los mandadores, de los directores técnicos de ambas escuadras. Un encuentro, como decía nuestra compañera, que está marcado sin duda por el reciente fallecimiento de la madre de uno de los luchadores del conjunto local de Santa Úrsula, del Tijarafe Guanche, de Nicolás Rodríguez, al que por supuesto a toda su familia le mandamos un mensaje de mucho ánimo, David, una triste noticia. Y agradecer al equipo que hayan estado aquí para brindarle, intentar brindarle ese triunfo. Un abrazo a Nicolás Rodríguez, ese bravo luchador de Santa Úrsula. Hoy sus compañeros lucen en ese brazo negro, un señal de luto. No puede ser de otra manera porque ha fallecido su madre. Seguro que van a intentar brindarle una victoria a Willy en esta luchada, en la que ambos equipos tienen posibilidades. Pues vamos a escuchar lo que ocurría en estos vestuarios hace tan solo unos instantes. Ya le hemos ganado a la gente, hemos perdido y hemos ganado. No salimos nada, le damos las decisiones aquí. Se nos ha evolucionado desde el primero hasta el último. Vale, animamos a tener el primero, que puede ser cualquiera de ustedes, como puede ser el último o cualquiera. Vale, nos va a ver toda Canarias. Demostremos que el equipo somos, somos el Lucha Rosario. ¿De acuerdo? Vamos a ganar, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¡Sí! ¡Una, dos, y tiene Rosario! ¡No, dos, y tiene Rosario! ¡No, dos, y tiene nuestro futuro! ¡No, dos, y con fuertes con un culo! ¡Vamos! Eso ocurría hace tan solo unos instantes. Ya están los protagonistas sobre la arena de este terrero. José Álvarez Gutiérrez en el norte de la isla de Tenerife. Vamos a ver los protagonistas, los vegadores de ambas escuadras. Ya están preparados, se dirigen a la mesa federativa. Comenzamos por el equipo de Valle Guerra, por el histórico Rosario. Un equipo que forma hoy con todos luchadores en categoría senior. Ahí los ve en esa baja de última hora de Carlos Peraza, por motivos laborales y su terna de destacados. También Rubén Goya, lesionado, baja de última hora en la parte alta. Eusebio Díaz, Juan Luis Goya. Jonathan Esteves, el luchador de Ico de los Vinos. Y arriba una de las revelaciones de la temporada. Ricardo Luis, el pollo de Arafo. Y su puntal, Diego Pérez. Esos son los mimbres que va a poner en escena su mandador, Javier Ledesma. Vamos con los locales, con el Unión Tijarafe-Guanche. Con sus luchadores juveniles. Hay que quedarse con varios nombres. Con, por ejemplo, Ángel Jiménez. En su parte media, luchadores canteranos como Nelson Cabrera. Su destacado Jonathan Hernández, el gofio. La baja, por supuesto, ya reseñada de Nicolás Rodríguez. Destacado Franpera, Sayoso Marrero, que se sigue recuperando. Fermín Rocha. Y arriba la pareja de puntales. Es el palmero, Aitor Molina. El pollo del paso. Y Aña Terbe. Abre un monasterio. El pollo de la brotaba. Su referente, su puntala. Ahí ven al colegiado de este encuentro. José Ángel Batista. Mira su cronómetro. Mira las sillas. Está todo preparado. Va a arrancar este encuentro de la quinta jornada del torneo. Dice el gobierno de Canarias dentro del grupo A. Y ya tenemos preparada la primera pareja. Viste completamente de blanco. El equipo que ejerce de local. El equipo del norte de la isla. El Unión Tijarafe-Huanche. Él, al coincidir en esos colores, hoy viste de rojo el club de luchas Rosario de Valleguerra. Ahí está servida ya la primera agarrada de la luchada. Ángel Jiménez, palmerito décimo por parte del Tijarafe-Huanche. Ante Abraham González por parte del Rosario de Valleguerra. Y es el luchador local el que consigue dar la primera. Ojo, quédense con este nombre. Con ese apelativo perteneciente a la familia de los palmeritos. Ahí vemos cómo es atravesada. Intenta ir primero Willy ahí por Garabato. Por Burra no le sale. Y atravesada potente para dar la primera ante el luchador de Valleguerra. Toma la delantera el luchador en categoría juvenil. Vaya temporada está haciendo. Y quédense también con este hombre. El bregador del conjunto local ahora cae. Pero es puro espectáculo. En este caso Francisco Jiménez también. De la familia de los parry. Pero vaya levantada el luchador Valleguerra. Impresionante cadera de Leandro Díaz para dar la primera. Un hombre que se suele defender muy bien por ahí. Pero en esta ocasión no pudo. La primera favorable al conjunto visitante. Ha empezado con un ritmo importante. En las primeras sillas continúa en la tercera. El tercer enfrentamiento toque para atrás del luchador visitante. Fran González toma la delantera en ese enfrentamiento. Y a la voz de ya prácticamente los tres enfrentamientos. Salió a toque de pito Fran González a por su rival. A por Manuel Rodríguez. Y no pudo hacer nada el luchador de Santa Úrsula. Estamos ya presenciando la segunda agarrada. De esta pareja de Ángel Jiménez Palmerito. Y Abraham González. Ángel con la primera a su favor. Está viéndolas venir. Va a ser el luchador Abraham González el que tenga que ir a por él. Ahí está esa atravesada. Qué bien lo parte Ángel Jiménez Palmerito. Ese intento de atravesada del luchador Abraham González. Esa contra de Pardelera. El juvenil que logra el primer punto para los suyos. Inaugura el marcador de este encuentro. Se pone por delante la unión Tijarafe-Huanche. Francisco Jiménez que tiene la primera agarrada en contra ante Leandro Díaz. El espigado luchador ballero que vuelve a levantar en cadera. Se defiende como puede. Al final logra imponerse también en la segunda. Leandro deja afuera de Brega al parri a Francisco Jiménez. Ya tenemos empate a uno en este caso. Ahora se intentó defender Francisco Jiménez pero insistió con su mano en la espalda el luchador del Rosario para dar también la segunda y conseguir el empate a uno en el marcado. Suelta a los dos, mire. Y ya pone en silla en acción a un hombre importante, el mandador visitante, Javier Ledesma. Ha mandado al centro del terrero a Ponciano González que se impone en la primera. La voz de ya ante Ángel Jiménez Palmerito. Un luchador ya contrastado con experiencia. El Bregador de Ravelo, ahí lo vemos repetido. Intenta hacer toque para atrás, le intenta contraer a Ángel con esa atravesada pero con la veteranía y con el poder que tiene Ponciano lo mete debajo muy claramente en esta primera agarrada. Y exactamente lo mismo ocurre en la otra silla. Jonathan Fernández que pone a otro luchador. Pero vaya como ha empezado este encuentro Leandro Díaz que se impone con Burra o Garabato. Ahí lo vemos. Ante José María Jiménez, muy bien el luchador de Valleguerra. Qué bien ha hecho sus tres agarradas a toque pito y consiguiendo muy buen resultado. Suelta. Y nos disponemos a presenciar un nuevo enfrentamiento. Continúa en silla por parte visitante. Fran González ya ha sumado un punto. Un canterano. Eduardo Rodríguez es el hombre que le va a hacer frente. Abre el brazo hacia mí. Abre el brazo hacia mí. Abre el brazo hacia mí. Problemas ahí en el agarre al principio para dar el hombro. Mucho más espigado el luchador Eduardo Rodríguez ante Fran González. Comienza ya la primera agarrada. Más veterano el visitante. A ver si la juventud, el ímpetu de Eduardo es capaz de contrarrestar esa circunstancia. De momento instantes de tanteo y lo que van a caer David seguro son las amonestaciones. Ahora no porque está atacando. Y con ese cango consigue Eduardo Rodríguez sin ponerse a tomar la ventaja en la primera agarrada. Se oyeron Willy y pegaron por si acaso fuera en buen estado. Ahí está ese intento primero de burro o garabato. Pero luego saca su pierna por fuera para trabar ese cango y llevar a la arena a Fran González en la primera. Vamos junto abajo, mano abajo a la arena. Y aquí puede empatar el encuentro y lo hace a la voz de ella. Esa cogida de corba. Ponciano González que no ha dado ninguna opción al juvenil. Queda fuera de brega Ángel Jiménez Palmerito. Cogida de corba a toque pito. No quería tener problemas. Sabe lo peligroso que es el juvenil de Santa Úrsula. Y también le da la segunda con bastante poderío. ¿Tú de la cabeza, Tijarame? De momento han transcurrido unos pocos segundos de esta segunda agarrada. Se está defendiendo Leandro ante el ímpetu que muestra José María Jiménez. Jóvenes generaciones de ambas canteras. Lo que acaba de hacer Leandro Díaz. Parecía que estaba caído. Qué bien se giró en el último momento. Ha dejado fuera de brega a José María Jiménez. Es el segundo punto. Espectacular. Muy aprovechado. Qué bien lo mete debajo el espigado luchador de Valleguerra. Tenía ahí el muslo bien cogido. Pero se defiende perfectamente. Qué maravilla de agarrada. Leandro Díaz para conseguir el 1 a 4. Willy, ojo el marcador. El mejor segundo de los tres grupos se va a clasificar también para esas semifinales. Y en eso está. Aunque todavía queda toda la segunda vuelta por delante. Puede pasar de todo. Toda la segunda vuelta y muchísimos equipos culminando por ese segundo importante puesto. Vamos a ver porque aquí está la segunda agarrada. Ya otra vez servida. Entre Fran González que intenta levantada. Se defiende muy bien Eduardo. Hay una diferencia de estatura evidente. Ahora traba Burra. Ahora parte hacia adelante. Con esa media cadera. Con esa culona. Logra dejar fuera de brega. Punto para el conjunto local. Reduce esa distancia. 2 a 4. Esa envergadura, ese poder que tiene Eduardo. Le dio con esa mano en la espalda potente para derribar. Para meter debajo a Fran González que lo intentó. Que estuvo muy valiente en esta segunda agarrada. Con esa repetición. Terminó tronchando hacia adelante con esa mano en la espalda. Y como lo celebra el público. Con un solo agarrada intentaron otra vez tímidamente atacar. Pero ahí se quedó en solo un intento. Continúan pasando los segundos. Ya tan solo 30 segundos de agarrada. Ahora está llevándole más la iniciativa el luchador de blanco. Eduardo Rodríguez del Unión Tijara Fehuanche. Pero vuelve. Ahí atacó por Cango. Y qué bien. Qué bien lo contraó. El luchador de Valle Guerra. Yo creo que Eduardo pensaba ahí que ya se iba a salir. Pero valió la agarrada porque cae claramente dentro. Esa contra de Cango del luchador vallero. Ahí al lado de nuestro compañero pegadito a la cámara. Aquí vamos a tener un ganador. Después de la primera agarrada separada. Ponciano González y Nelson Cabrera. Se va a decidir quién sigue en acción. Ahora cadera de Nelson Cabrera. Qué bien contraó esa contra de levantada. Ponciano González es el vencedor. Amplía la ventaja. El Rosario de Valle Guerra a tres puntos. Qué bien. La experiencia es un grado. Nelson Cabrera cómo lo levanta, cómo lo maneja muy bien. Pero la veteranía, cómo atraviesa ahí, cómo lo lleva a la arena. Magnífico el luchador de Valle Guerra. El Rosario de Valle Guerra llega al Ecuador del marcador. Ya ha hecho la mitad del trabajo. Ya ha sumado seis puntos. Sigue dominando. Ahí lo ven en el marcador. El equipo que hoy viste de rojo y blanco. El Rosario de Valle Guerra. Intentará por todos los medios. Eduardo Rodríguez. Recortar. En este caso empatar a lucha. Tiene la primera en contra ante Joaquín Barroso. Quini. Abre brazos. Eduardo Rodríguez. Ya lo conocemos y seguro que no se va a quedar tranquilo. Ahí está ese intento de sacón de Sobaco. Pero se mete muy bien Quini dentro. Se quedan sueltos. Se lamenta el luchador visitante. A punto estuvo. Pero al quedarse sueltos tendrán que volver a agarrar. Tengo los hombros y vamos a bajar uno. Ahí, quietos ahí. Abre el brazo. Vamos a ver quién es el ganador de este enfrentamiento particular. Porque la primera fue favorable al luchador que viste de rojo. Ahora está obligado. Eduardo Rodríguez para intentar, cuando menos empatar a lucha, es irse a la tercera. Ahora intentará dejar pasar el tiempo. Corre a su favor el cronómetro de Joaquín Barroso. Ahí fuerza la amonestación para volver a agarrar porque no estaba nada cómodo Eduardo Rodríguez. Segunda para él. Ahí al quedarse suelto. Ahí ven esa acción como une sus brazos por fuera de los de su rival. Eso es infracción que se suele usar en momentos de apuro. Así la nombre del amigo Roberto Martínez, al que le mandamos también un cariñoso saludo. A la voz de ella intentó. Cango. Canguillo. Y en esa contra logra este hombre, Joaquín Barroso, imponerse también en la segunda. Y amplía aún más. Ya son cuatro puntos. Fue valiente el luchador de Santa Úrsula que bien intentó ese Canguillo. Pero vaya manera de defenderse más bonita que utilizó Joaquín Barroso para conseguir el 3 a 7 en el marcador. Se escapa el equipo de este hombre. El Rosario de Valliguerra responde de inmediato. El Tijarafe Huanché ya está en la arena. Su segundo hombre. Aitor Molina, el pollo del paso. Para hacerle frente a Ponciano González. El luchador palmero que luce ese aparatoso vendaje en su muslo derecho. La verdad que no está teniendo suerte esta temporada con las lesiones. Es una temporada típica, Willy. Después de dos años sin luchar. Además, en este momento de la temporada que se une la Copa de Tenerife, Caja 7, con esta liga regional. Son demasiadas luchadas semanales para los luchadores. Y empieza a pasar factura. Pues llevó la iniciativa. El destacado A del equipo local. Vuelven a quedarse sueltos. Y lo que cae es amonestación para ambos. Por mala posición de los brazos. La mirada de su mandador, de Jonathan Fernández. Atento a las evoluciones de su destacado. Al segundo luchador en jerarquía de su equipo. Tocado físicamente, pero tiene que ser clave. Está claro que Ponciano le va a hacer mucho frente a Aitor Molina. Que lo intenta ahora, saca la mano. La vuelve a colocar, pero está mal posicionado. Así va a ser difícil que puedan armar técnicas. Las cabezas ahora están rozando la infracción. De momento lo deja pasar José Ángel Batista. Claro que las amonestaciones le favorecerían a Ponciano. Porque si quita un hombre tan importante como Aitor Molina, será clave en el desarrollo del encuentro. Vuelven a quedarse sueltos. Ahí vemos esos gestos de dolor. Vamos a ver si puede continuar. Seguro que sí. El bravo, el valiente luchador del paso. Ahí está también la mirada. Las indicaciones de Javi Ledesma. Y el capitán Frank González desde su banquillo. Animando. Ese gesto también. Hay tiempos para todo. A su luchadora, Ponciano González. Lo va a tener realmente complicado. El pollo del paso, Aitor Molina. El canterano del Tamanca. Baja la mano. Tiene un rival enfrente. Con experiencia. Mal amañado como Ponciano González. Y también físicamente se le nota a Aitor. Ahora intentó tímidamente. Cango ahora levanta en cadera. Está llevando la iniciativa. Luchador local. Pero qué bien se está defendiendo Ponciano. Y sigue bregándose y sigue atacando el luchador de Santa Úrsula. El conjunto de Santa Úrsula va a caer la amonestación a Ponciano. Que va a tener que atacar si no quiere ser amonestado. Ahora cae la amonestación para Aitor Molina. Para este hombre. Al contrario. Se le ponen las cosas difíciles a Aitor. Pues suma dos. Por una subrival. Ahí. Forzosa amonestación. Vamos a ver. Se estaban sueltos. Ese juego de brazos. Y esa acción justo. Y ahí las indicaciones. El ánimo de Jonathan Fernández a su pupilo. A su luchador. Nos vamos a ir hasta algún punto de este terrero, compañera. Estás con protagonistas. Adelante. Sí, estamos con el apoyo de Arafo del Rosario. ¿Cómo se mantiene esta ventaja en el marcador ahora mismo? Hombre, la verdad que de momento la vamos manteniendo bien. Tenemos a Ponciano. Que está a 15 segundos de hacer la primera separada con su destacado A. Y con una amonestación a favor. Y parece que vamos manteniendo ese marcador. Esperaban que se les diera así esta luchada, por lo menos el inicio. Hombre, la verdad que no pensábamos adelantarnos tanto en el marcador. La verdad que es una ventaja considerable. Y nos va a venir más. Está bien. Muchas gracias, Isabel. Mientras hablaba el destacado A del equipo visitante. El local Aitor Molina con Burra o Garabato. Ahí lo vemos repetido. Qué bien justo en ese momento. Por fuera se mete dentro. Burra, efectivamente por eso quería volver a agarrar a Aitor Molina para hacer esta técnica tan bonita. Salvó una situación muy complicada. Sigue apostando fuerte Jonathan Fernández porque ahí tienen. Ahí ven a Fermín Rocha. El destacado B del equipo local quiere por todos los medios recortar esa amplia diferencia en el marcador. Y ya está el luchador de Wimar. Enfrentándose a Nauset Martín. Primera agarrada entre ambos. Más veteranía en el local, en el destacado B. En la entrevista de nuestra compañera Almudena Santana, lo decía Ricardo, ellos tampoco esperaban, yo tampoco, Willy, que la luchada se fuera tanto en el marcador. Ese 3 a 7 que ahora mismo está en el electrónico. No le ha quedado más remedio al mandador local que poner a hombres importantes ya en acción para intentar recortar esa distancia. Intentaba. Toque para atrás. Tronchada. Responde Nauset Martín. Y al final, con esa tronchada, logra imponerse en la primera Fermín Rocha. El luchador de Fátima toma ventaja en este enfrentamiento. La repetición, esa mano arriba del luchador de Valleguerra. Estaba suelto Nauset. Pero mira ahí como Fermín también por la misma técnica con esa mano poderosa a la espalda troncha al luchador vallero para darle la primera. Ahí el desenlace. Perfecto la toma de nuestro compañero. Y quema toda su nave. El mandador local porque ya está preparado el puntaraña. Terbe abre un monasterio. El pollo de la rodaba. Salta a la arena con el marcador. 3 a 7. En contra de los suyos para enfrentarse en su primer duelo ante Joaquín Barroso Quini. Va a tener un trabajo importante por delante. Las tres sillas del conjunto norteño. Y ojo porque cae la primera amonestación para el luchador local. Perdón, para el vallero, para el visitante. No está nada conforme. No ha empezado la agarrada y ya tiene esa amonestación en contra. No está la posición inicial de Brega. Esta comienza la primera agarrada. Ya está el puntalada. El pollo de la rodaba en acción. Levanta en cadera y a tierra. Por la vía rápida. Cañater de Abreu no quiere dar la más mínima opción a su rival. No quiere gastar más energía de las necesarias. Levanta, mete cuadril. Y a la arena Joaquín Barroso. Está con elegancia, con estilo del puntal para dar la primera al luchador de Valle Guerra. Y en la grada, estos que son más que evidentes. Vamos a ver si Ponciano González es capaz de empatar a lucha. Pues sí, lo ha logrado ese intento de Burra aquí en Loparte. Hacia adelante logra empatar a lucha. Se complican mucho las cosas en este enfrentamiento para Aitor Molina. Ahí vemos cómo... Se ha dado a decidir por la vía rápida. Parece que lo estaba esperando Ponciano González. Prácticamente se le quita con esa mano que baja ahí también al muslo para al final llevar este enfrentamiento favorable al conjunto visitante. Vamos juntos abajo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos abajo, quieto. En la primera agarrada entre estos dos bregadores fue favorable al luchador local. Ahora se queda suelto Nausé Martín. En esa posición muy complicada. Hay amonestación precisamente para el luchador Ballero por coger la mano de su rival y sin demasiadas complicaciones. Fermín Rocha en una acción no muy ortodoxa pero sí muy efectiva. Logra de esa forma imponerse también en la segunda y pone el punto número cuatro para lo suyo. Y ahí se zafó pero fue muy hábil Fermín Rocha irá por él y en cualquier postura trató de dar con él en tierra. Amonestó pero no paró la agarrada porque si no perjudicaría al que estaba atacando. Y Fermín con el poder que tiene le da también la segunda. Ya estamos en la segunda acción entre Añaterbe Abreu, Joaquín Barroso, fuera de Beregaquini. Usa el pollo de la rotaba, la misma maña, la misma técnica. Está levantada a la voz de ella efectiva y logra poner a su equipo a tan solo dos puntos. Prácticamente un calco de la primera y vemos en la repetición como Añaterbe con las dos manos cogidas de la bocamanga del pantalón en cadera. Y lleva la arena también en la segunda al luchador del Rosario. Y ojo porque estamos en la tercera entre Aitor Molina y Ponciano González. Se impuso en la primera, el pollo del paso empató Ponciano en la segunda. Y es evidente que el destacado A local físicamente no está ni mucho menos al 100%. Ahí vemos esa acción. Ahí intentó tronchada Ponciano. Se quedaron sueltos. Un enfrentamiento importantísimo este. El que puede quedar cualquier bregador perdería bastante su equipo. Sobre todo el conjunto local de Santa Úrsula que perdería su destacado A. Ahora está llevando a la iniciativa Sacón y mete el cuadril. Logra imponerse a Aitor Molina. Recibe el apoyo, el reconocimiento de su afición. Qué bien arriesgó este luchador. El destacado a Palmero. Ahí lo vemos a esa mano derecha por fuera. Ahí mete el cuadril. Y su fortaleza, qué bien hace ese Sacón. Cómo lo gira para llevarlo a la arena. Ahí vemos en la repetición. Se intenta defender Ponciano, pero tiene mucho poder a pesar de estar tocado hoy el luchador de la Palma. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero regresamos de inmediato. Pues parcial de 3 a 0 para el Unión Tijarafe-Guanche que se pone a tan solo uno del Rosario de Valleguerra. Y ya tenemos una nueva pareja. Continúa en acción Fermín Rocha. Pero enfrente tiene a toda una institución. Hace su primera aparición Juan Luis Goya. Ojo porque intentó esa especie de agachadilla. Decía de todo una institución veterano. Dos ilustres veteranos, frente a frente. Dos estilos completamente distintos, también hay que decirlo. Siempre intenta luchar a poder. Fermín Rocha, más técnico. El luchador imprevisible es Juan Luis Goya. Está llevando la iniciativa ahora el destacado B del Rosario. Cogida de Corba y hacia adelante parte esa cogida de muslo. Juan Luis Goya con 43 años, pero cómo está. En forma este luchador puro arte. Un veterano en plena forma. Ahí lo vemos cómo. Se fue al muslo, se fajó ahí con el muslo. Intenta defenderse Fermín, pero mira esa mano en el pantalón. Cómo ayuda a llevarlo a la arena. Y ya está Añatero otra vez en silla. Ya prácticamente no nos ha dado tiempo ni de... Ya la primera así de rápido ante Leandro Díaz, el luchador visitante. A Norberto Morales que habla el médico con Aitor Molina. Seguro que interesándose por su estado físico, por el pollo del paso ahí. Norberto Marrero, perdón. Y ojo a este enfrentamiento que vamos a disfrutar. ¿Qué les vamos a contar aquí en esta edición de Terror y Gloria en Televisión Canaria? Frente a frente a Aitor Molina. El pollo del paso le sale en su camino un destacado Beckham Eusebio Díaz por parte del equipo rosarino del conjunto de Valleguerra. Un luchador muy correoso, muy técnico Eusebio Díaz que no le va a venir muy bien hoy con el estado físico que tiene Aitor Molina. Ahí está y le da la primera, Willy. A la voz de ya, perfectamente contra Eusebio Díaz la cometida de Aitor Molina. Lo vamos a ver, a la voz de ya intentó trabar Burrey. Qué bien parte hacia atrás. Un hombre de la calidad de Eusebio Díaz. Muy rápido, muy técnico, qué bien lo hizo, qué bien contra el intento de Aitor Molina. Unión Tijarafe-Guanche tiene la primera en contra ante Juan Luis Goya y ahí le ven. Puro estilismo, puro arte la del veterano luchador de Ravelo. Una baja importante hoy la de su hermano también en el conjunto de Valleguerra, Rubén Goya, el destacado C. No puede estar con sus compañeros aquí en el terreno José Álvarez Gutiérrez. Se reinicia, vaya toque sutil, ese traspié, ese especie de más que traspié ganchillo. Es que es un artista Juan Luis Goya y lo sigue siendo a pesar de su veteranía. Ahí se va resignado al banquillo Fermín Rocha. Y vemos cómo a pesar de tener la primera a su favor, cómo desestabiliza. Con ese barrido impresionante Juan Luis Goya, como siempre. Logra un punto importantísimo porque queda eliminado, queda fuera de brega. Fermín Rocha y por la otra silla. Contra resta Añaterve Abreu por la vía rápida. Ha vuelto a coger ritmo frenético. Está luchada ante Leandro Morales que reaparecía. Muy valiente Leandro Díaz intentó ahí meterse dentro. Pero el poderido Añaterve Abreu con esa especie de toque por dentro. Da también la segunda 7 a 8 en el marcador. Ahí ese gesto deportivo. Como reconoce el vencido, la bonita técnica que empleó Juan Luis Goya. Por supuesto la deportividad, una de las señas de identidad de este deporte. De la lucha canaria. Ojo porque ya tenemos nuevamente en acción. Burra toque para atrás. Logra empatar a luchas Aitor Molina. No se rinde ni mucho menos. El bregador Palmero. Esos gestos de dolor. Qué bien arriesgó a la voz de ya. Logra empatar. Nos vamos a ir a la tercera en este enfrentamiento. Ahora sí se pudo meter dentro. Ahora sí emburró. Hizo ese garabato muy bien con la mano por fuera. Y lo lleva a la arena con toque para atrás para rematarlo. A ver lo que ocurre en este enfrentamiento. Porque sigue el espectáculo de Juan Luis Goya. Ahora va a tener enfrente un rival de entidad. Fran Peraza. Es el rival. Es el hombre que le hace frente en esta primera agarrada. Se inicia la acción. Y está llevando la iniciativa el destacado B. Visitante. Ahora levanta en cadera. Puede levantar en cadera Fran Peraza. Se defiende muy bien de momento. Qué bonita esa imagen. Tan estética esa levantada del local. Esa defensa del visitante. Vuelve a cometer por la misma maña. Y se vuelve a defender igualmente Juan Luis Goya. Vamos a ver por qué pueden caer las amonestaciones Willy. Ahora vuelve. Cadera. Se defiende nuevamente. Otra muy buena defensa del luchador de Valle Guerra. La afición local está reclamando una posible pasividad de Juan Luis Goya. Está pasado los zurdos. Están sobre la misma línea y se acaba la agarrada. La primera ha sido separada de poder a poder. Pero no se han podido derribar. Y ojo porque ya tenemos enfrentamiento de Puntales. Sube los decimelios. En este terreno José Álvarez Gutiérrez de Santa Úrsula. Porque ahí lo ven. Añater ve abre un monasterio. El pollo de la rotava tiene enfrente a Diego Pérez. Puntala contra Puntalbe. Ha llegado muy pronto hoy el enfrentamiento entre los puntales de ambos equipos. Y ahí comienza la primera agarrada. Intentó la voz de Yatoque para atrás. Añater ve abre un aguantó perfectamente Diego Pérez. Ahora levanta. Intentó. Cadera. El local. Ojo porque Diego Pérez está suelto. Tiene que forzar la amonestación. Porque si no se podía ver muy apurado ante la embestida de Añater ve abre un. Tiene ya una amonestación por esa acción. El puntalbe Ballero. El visitante. Vuelve a reiniciarse esta primera agarrada. Vuelve a atacar. Levanta en cadera. Y mete el cuadril perfectamente. Añater ve abre un. Para tomar ventaja en el enfrentamiento particular de Puntales. Aplaude la afición porque toma ventaja. Vaya cadera. Vaya poder. El del pollo de la rotava. Qué maravilla. Qué buenos movimientos. Azaña. Tere abre abre abre. Y cómo le mete el cuadril. Cómo gira Diego Pérez. Y consigue el primer enfrentamiento de Puntales. No pudo defenderse. Diego Pérez. Y a la voz de ella. Aitor Molina. Logra imponerse en la tercera. Este duelo era clave. Era decisivo. Sigue con esos problemas físicos. Va cojeando literalmente a Aitor Molina. Pero ahí vemos como esa mano derecha. Capón y Garabato. Y a la arena con esos problemas físicos. Salvando dos empates a lucha. Pero ha conseguido dos puntos muy importantes para su equipo. En este caso para el empate a ocho. Remontando Logra. Un nuevo punto en su cuerda particular. Vamos junto abajo. Y el tijarafe guanche que pone el empate a ocho. Cómo ha cambiado la situación para el equipo local. Y ojo a este enfrentamiento. Estamos en la segunda. Con la primera separada. Duelo de destacados. Ve el visitante Juan Luis Goya. Fran Peraza destacado. C por parte local. ¿Está definiendo lo que ha visto? No. ¿Qué es? Y de momento no hay demasiados movimientos. No sé si se van a conformar con quedar eliminados ambos bregadores. Pero conociéndolo. Fran Peraza que suele ir por técnicas de poder. Levantadas, caderas. Y Juan Luis Goya te puede ir por cualquiera. Le va a ir al luchador técnico. Pues lo que caen son amonestaciones por pasividad. La primera para ambos. Así va a ser tremendamente difícil sin agarre. Que se puedan derribar. Ojo porque es la segunda en la misma agarrada para ambos. Queda 20 segundos. Protesta la afición de Ballerra. La posición de la cabeza de Fran Peraza. Está intentando mover Juan Luis Goya más defensivo. El luchador local. Así es imposible. No hay agarre. Se va a acabar. Miren, se ríen. Separada. Ambos luchadores. Quedan eliminados. Un punto para cada equipo. Lo intentó. Intentó llevar la iniciativa. Juan Luis Goya pero Fran Peraza hizo su trabajo. Logró dejar fuera de Brega a su rival. Empate a 9. Y ojo porque ya nos disponemos a presenciar la segunda agarrada entre puntales. La primera agarrada favorable al Bregador. Bregador al puntala local. A la voz de ya intentó tronchada. Diego Pérez vuelve a intentar levantar en cadera. Se defiende. El Ballero a punto. Estuvo Añaterbe Abreu de repetir maña. Empezó acometiendo Diego Pérez que ahora mira su banquillo pidiendo un consejo. Está suelto otra vez de la mano del pantalón. Añaterbe. ¡Qué bonito! Acaba de imponerse. Dejar fuera de Brega. Al puntal visitante. Pone el punto número 10 para los suyos. Y ha cambiado radicalmente el panorama para el tijarafe. Guanche celebra. Ahí lo ven. El banquillo local se lamenta en el visitante. Vemos esa acción. ¡Qué bien! Estaba suelto Diego y aprovechó. ¡Qué bonito! ¡Qué técnico! Añaterbe Abreu. Como ahí vemos la técnica que ejecuta ante su rival para darle también la segunda. Gol o de puntales. Y las dos agarradas se han llevado a tierra. Como celebra de esa manera el banquillo local porque ha dado un paso de gigante el equipo local, el unión tijarafe-guanche. Para la otra. Suelta a los dos, pide. Y ojo a este enfrentamiento. Tenemos preparado duelo de destacados A. Sigue en acción. Aitor Molina por parte local. Hace su primera aparición. Ricardo Luis, el pollo de Arafo. Una de las sensaciones de la competición tinerfeña y de la competición regional. Vaya temporada la del joven luchador en el equipo ballero. Ha metido unos cuantos puntales debajo ya, Willy. 23 años. Los del visitante ahora intentó cadera por los 31 del destacado palmero, del pollo del paso. Se sueltan ambos bregadores después de esta primera cometida. Instantes de tanteo caen. Amonestaciones, la primera. Ahora esa mano derecha intenta levantar en cadera a Ricardo Luis. Se defiende como puede. Aitor Molina en el borde del terrero. A punto estuvo el pollo de Arafo. Ahí lo vemos. Vaya poder el del joven luchador del Rosario de Valle Guerra. Y qué listo el pollo del paso para ahí justo dar ese paso hacia atrás. Y salvado por la raya, Aitor Molina. Y cómo lo sufren y cómo lo viven en la grada. Vamos junto abajo. Quiero ahí. Se reinicia esta primera agarrada. Ahí esa mano derecha de Aitor intentando evitar. Mira el cronómetro Ricardo Luis. Ahora intentó trabar Burra. No consiguió. El luchador del Rosario. Siguen transcurriendo los segundos. Está llevando la iniciativa y tronchada. Desvío. Ese paso hacia atrás del luchador visitante. Determinante para tomar ventaja. Este hombre. Vaya temporada la de Ricardo Luis. Ahí ese paso hacia atrás. Bien esa media cadera. Cómo se gira para meter debajo a Aitor Molina. Y con esa mano al calzón para ayudarlo a llevar a la arena. Cómo se lamenta la afición norteña. La afición que no quiere perder detalles de este enfrentamiento correspondiente al grupo A del Torneo Diza. Gobierno de Canarias. El líder en la Unión Antigua. Ganó su enfrentamiento que abrió la jornada ante el Rosario de Puerto Cabras. En el derbi más corero. Nosotros les estamos contando el derbi tinerfeño. Entre el Unión Tijarafe-Guanche y el Rosario de Valleguerra. Ya está en marcha. Está primera agarrada este duelo de tocayo. Jonathan Hernández-Elgofio. Jonathan Esteve. Solo aguantar la posición que tienen ambos. Vean como los brazos están totalmente en tensión. Para aguantar al rival. Cae la primera amonestación por pasividad. Primera. A los 30 segundos. Llegan a los límites. Volverán a cometer. Con 10-9 en el marcador. Se ha puesto por delante el conjunto local. Ese plano, esa toma. Ese pasito hacia atrás. Ahí le hacía alguna indicación Jonathan Esteve al colegiado. Y las jóvenes generaciones, por supuesto. La afición del futuro. Venga, vamos a bajar juntos. Sube Tijarafe, ¿pa' que él me da el hombro? Venga, ahí. Bájale la mano abajo. Abre el brazo. Abre el brazo ya fuera. No pegan los hombros. Bájale la mano abajo. Y así va a ser difícil. Se estaban jugando una posible amonestación. Ahora sí. Se reinicia esta primera agarrada. Y tronchada la del luchador visitante para tomar la delantera. Se impone el destacado. Ante Jonathan Hernández, el gofio. Ahí lo vemos con las dos bocamangas. Está como se endereza las dos bocamangas. Mucho poderío el que tiene Jonathan Esteve para dar esa primera agarrada. Como todos los palmeritos, como la indican la agrada. Como se comenta la acción. Por supuesto, la afición. Desde la agrada. Vamos, junto abajo. Y ojo al desenlace de este enfrentamiento particular. Duelo de destacados. A la primera es favorable al luchador de rojo. A la voz de ella. Vaya saco. El luchador palmero del Tijarafe. Guanche que empata la contienda. Valiente Aitor Molina. Se la jugó a la voz de ya. Y no es nada fácil sacar por sacó. Lo vamos a ver. Impresionante, Willy. Mira cómo se mete dentro. Y cómo con un poder importantísimo. Hace el empate al luchador. Vamos a seguir viendo espectáculo entre ambos destacados. Cómo voló el 1'93 del Pollo de Arafo. Ha vuelto a coger velocidad esta luchada. Ya en su recta final. Con 10 a 9 en el marcador. La mano baja la mano. Suéltese la mano. En este duelo tiene ventaja el luchador que viste de rojo. Bájala. Jonathan Esteves. El luchador de Ico de los Vino. El destacado A. A ver si su rival. Otro Jonathan. En este caso Hernández. Hernández. Más conocido en la lucha como el Gofio. Es capaz de intentar empatar a lucha. Ya está suelto que es su manera habitual de luchar. Ahora más defensivo. Lógicamente. El bregador del Rosario de Valle Guerra. Que con ese vacío. Logra imponerse también. En la segunda. Pone el empate a 10 en el marcador. No hubo empate a lucha. Lo que sí hay es empate en el marcador. Ahí vemos como lo intentó mucho Jonathan el Gofio. Pero se defiende. Y contrae de esta manera Jonathan Esteves. Y ojo a este enfrentamiento. Una Hector Molina que ya va por su tercer rival. Y a la voz de ya Ricardo Luis se impone. Logra superar a su rival. Magnífico Ricardo Luis. Fíjate a toque pito. Atraviesa. Y nada puede hacer el pollo del paso. Para esta tremenda embestida cometida del pollo de Arafo. Sorprendió a Hector Molina la voz de ya. Ahí fue decidido. Atacó por esa atravesada. Por esa pardelera. Precioso el enfrentamiento entre destacados de ambos equipos. Willy. Y se queda solo el pollo de la rotaba. Añater Beabreu. Es el único luchador en pie del Unión Tijarafe-Guanche. Vamos a ver si es capaz. Añater Beabreu. A lateral del muslo. Vamos los dos juntos abajo. De superar a su rival. Y por detrás nada más y nada menos que Ricardo Luis. El pollo de Arafo. Se inicia. Está a primera agarrada. Pasa a los zurdos. Jonathan. Intenta ese cango. Añater Beabreu. Salió decidido. El puntala del equipo local. Está pasado a los zurdos. Jonathan Esteve. Ahí intenta levantar en cadera. Pero se defiende perfectamente. El bregador de Ico de los Vinos. Se van fuera. Volverán a cometer. Está solo por su equipo. No le queda más remedio que atacar. Llevar la iniciativa. No le vale una hipotética eliminación. Ahí está la voz de Illa. Se ha quedado suelto. Jonathan Esteve. Eso lo intenta aprovechar. Levantada. Cadera. A la arena. Jonathan Esteve. Se impone el poderío del pollo de la Orotava. En la primera agarrada. Aprovechó el veterano puntal del conjunto de Santa Úrsula. Cuando soltó la mano Jonathan Esteve. Otra vez intentó esa cadera. Qué bien lo hace. Qué bien está Añater Beabreu en esta luchada. Atacando valiente. Llevando en la iniciativa. No pudo aguantar. Jonathan Esteve. Cómo lo celebra la afición. Está pedido. Javi Ledesma. Hablando con sus dos luchadoras que quedan en pie. Concentración máxima la de Añater Beabreu. No quiere esperar más Añater Beabreu. Sale al centro de la arena. Ya espera a su rival. Es este hombre Jonathan Esteve. Tiene la primera en contra. Vamos a ver si es capaz de sorprender al gigante de la Orotava. De ojo porque han pedido que mida con esa vitola. Curioso. Entra perfectamente. Puede pedirlo. Lo que es curioso es que sea el final de prácticamente la luchada. Tiene varios enfrentamientos a Añater Beabreu. Ahí. Che Boledesma comentando esa acción en la grada. Hay algún problema con el agarre. Con el pantalón de brega. Se queja el banquillo visitante. Ahora sí se inicia. Esta segunda agarrada. Dos metros cuarenta años Añater Beabreu. Por Jonathan Esteve. Uno ochenta y tres y treinta y cuatro años. Otra vez intenta cadera pero esta vez se defiende muy bien. A punto estuvo de contraarlo. El bregador de Ico de los vinos. Ahora está en una posición incómoda. Se ha quedado suelto. Más defensivo Añater Be. Tiene la primera a su favor. El cronómetro corre en contra de los intereses del equipo de rojo y blanco del Rosario de Valleguerra. Intenta meter de Jonathan Estevez otra vez la mano. Cae amonestación para el luchador del Rosario. Está pasado lo zurdo. Es algo que está indicando el colegiado. Por tanto cae la amonestación para el luchador visitante. Rosario cambia la cabeza porque está igual. Ahora está intentando la desesperada. Está suelto. Ya ha vuelto a posicionarse. Pero con esa mano derecha por fuera. Tiene la mano en la espalda porque si no incurrirían tener los brazos por fuera. En esa situación va a ser imposible que pueda haber lucha. Ahora cae. Amonestación para ambos. Es la primera para el puntala del Tijarafe. La segunda para el visitante. Se queda sin tiempo Jonathan Estevez. Párate la camisa Rosario. Ahí las caras de los aficionados visitantes. No lo ven nada claro. Vemos esa acción repetida como ese intento de cadera. Pero esta vez se defendió muy bien Jonathan que incluso contrarrestó. Contratacó pero no pudo mover al puntal del equipo de Santa Ocho. Se comenta la acción en la grada. Sin agarre es imposible que tengamos lucha. Mandador y luchador fueron campeones de liga de Tenerife. Hace ya unas cuantas temporadas en las filas de aquel punta brava del puerto de la Cruz. Quieren hacer cosas importantes en este torneo, dice el gobierno de Canarias. Estamos en la quinta jornada dentro del grupo A. Se enfrentan el Tijarafe, Guanchi y el Rosario de Valle Guerra. Se acabó el tiempo separada. No pudo Jonathan Estevez. Con su rival el punto es para Añaterbe Abreu que pone el empate a once en el marcador. Arrecian los aplausos en este terrero de Santa Úrsula porque nos disponemos a presenciar el último enfrentamiento del encuentro. Empate a once se van a medir. En el centro del terrero Añaterbe Abreu, el puntalá del equipo local ahí lo tienen. Alguien preparándose en frente. Ya está esperando el pollo de Arafo. Ricardo Luis, el destacado A que en la competición doméstica en la liga insular ya fue capaz de derribar a este hombre. Al gigante de la rotava. Apoyan ambas aficiones, David. Aquí está el triunfo en juego. Un tal A contra destacado A, pero vaya destacado A que está haciendo esta temporada Ricardo Luis. Consiguió derribarlo, como tú decías, Willy, en Valle Guerra, en la liga de Tenerife. Vamos a ver qué pasa aquí con este once. Ambos equipos con muchas posibilidades de quedar segundo y soñar con esa clasificación para la liga gobierno de Canarias. Cuentas pendientes en este enfrentamiento particular. Duelo, también duelo generacional. Los 40 años del puntalá de Añaterbe Abreu por los 23 de Ricardo Luis. Presente y futuro. Y comienzan los problemas en el agarre. Lógicos por otro lado. Aquí ninguno de los dos quiere ceder, evidentemente, ni un centímetro en esa posición de los hombres. Muy espigados ambos, dos metros, Añaterbe Abreu, como antes decíamos, por 1.92 de Ricardo Luis. Vamos a ver por qué se están jugando. La amonestación le está haciendo indicaciones, José Ángel Batista. Ahora sí tienen los hombros pegados, pero no bajan las manos. Y cae la amonestación para Ricardo Luis. No se lo puede creer. El pollo de Arafo celebra la afición local en este caso. No se lo creen tampoco. En el banquillo visitante cae la amonestación para Ricardo Luis. Esa acción de sacar el brazo. Ese movimiento ahí de hombro. No está. Está claro que la afición y el banquillo del equipo de Rosario no están nada de acuerdo. Ahora sí se inicia la primera ganada. ¡Ojo! ¡Cabera de Ricardo Luis a la voz de ya! Lo estábamos diciendo, que el pollo de Arafo ya fue capaz de tirar a un puntala en la competición de Liga Tiner. Feña acaba de repetir acción. Espectacular lo que acaba de hacer Ricardo Luis. Ahí atacó a Añaterve. Mira cómo arma a Willy. Se arma en cadera a todo un puntal. Un hombre de 158 kilos le da esta primera agarrada al puntala. Espectacular Ricardo Luis. Maravillosa acción. Ahí lo vemos repetido. Qué bien metió el cuadril. Se aguantó en el aire para tomar ventaja en este duelo particular. Espectáculo puro el que nos están ofreciendo ambos equipos. Y este duelo particular entre Ricardo Luis y Añaterve Abreu. Puede ser la última agarrada de este encuentro. Lo va a intentar evitar el puntala local. Todo lo contrario. Ricardo Luis. El pollo de Arafo tiene la primera agarrada a su favor. Está a un minuto y medio de conseguir otra gesta. Ya nos tiene acostumbrados esta temporada. Pero ahí le espera un grandísimo puntal como es Añaterve Abreu, Willy. Vamos a tener mucho por ver todavía en este enfrentamiento entre Tijarafe, Guanche y Rosario de Valleguerra. El coloso de la Orotava ya sumado tres puntos para lo suyo. Parecía que lo tenía encaminado al tirar a Diego Pérez. Pero enfrente está un puntal en ciernes como es Ricardo Luis. El luchador revelación sin lugar a dudas en la competición tinerfeña. Vaya temporada está haciendo en su estreno en las filas del Conjunto Vallero. Se inicia la segunda agarrada y da el chillo a la voz de ya. Logra empatar el pollo de la Orotava. Se la jugó el pollo a Añaterve Abreu. El luchador norteño, cómo sorprendió a Ricardo Luis. Ahí lo ven. Ya lo decíamos, Willy. Añaterve es mucho Añaterve. El puntal A por eso tiene esos títulos, por eso tiene esa trayectoria. A toque de pito sorprende. Quizás no lo esperaba por ahí Ricardo Luis. Y consigue el empate a luchar. 11 a 11 y una a una. Más emoción imposible. La cara del mandador local y el puntal. En este caso el mandador visitante y el puntal local. La que está disfrutando es la afición. Seguro que todos los telespectadores de Televisión Canaria igualmente porque el triunfo de este duelo crucial en la liga regional, en la competición, en la máxima competición de clubes, se va a decidir en la tercera y definitiva. No quiere esperar más. Añaterve Abreu se va al centro del terrero. No ha esperado ni el tiempo reglamentario. No quiere esperar más. Los dos banquillos en pie. Exactamente lo mismo ocurre en el visitante. Ahí va Ricardo Luis. Ojo con el detalle Willy porque ahora mismo es empate a luchas pero tiene una amonestación. Ricardo Luis, ninguna Añaterve Abreu. Este dato puede ser fundamental. Seguro que lo tienen en cuenta, muy en cuenta en ambos banquillos. Y vuelven a aparecer los problemas en el agarre. Ahora sí estamos en la última agarrada del encuentro. Se impuso en la primera. Sorprendió Ricardo Luis. Empató a la voz de Yaña. Añaterve Abreu. Y se están jugando una nueva amonestación en esta tercera. Ambos banquillos piden amonestación para el rival. De momento no lo estima oportuno. José Ángel Batista. Vamos a ver qué pasa Willy. Una emoción tremenda en el terrero hoy de Santa Úrsula. Duelo generacional. Los 40 años del puntal a los 23 del destacado del equipo ballero. Y vuelven a ponerse de pie. Teniendo una paciencia infinita el árbitro. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad y al regreso les esperamos. Les está dejando bastante espacio, bastante tiempo en otras circunstancias. Ya estarían amonestados por no adoptar la posición de Ebrega. No quieren dar la más mínima ventaja a su rival. Ahí no terminan de pegar los hombros. Ahora caen amonestaciones para ambos luchadores. Lo estábamos advirtiendo y ambas aficiones están disgustadas con esta decisión. Ni la local ni la visitante. Ojo porque ahí ese gesto de comenzar la acción antes de que tocara el silbato del árbitro. Tiene dos. Ricardo Luis por una a Añaterve Abreu. Y siguen sin adoptar la posición inicial. Ahora sí. Se inicia. Intenta ganchillo. Añaterve Abreu ahora lo aguantó perfectamente Ricardo Luis. De momento siguen ambos en pie. Ahí se suelta. Y cae la amonestación para Añaterve Abreu. Ahora igualan en ese capítulo. Ya tiene dos. El pollo del árbitro daba el puntalán. Así se lo hacía indicar. Yonata Fernández del banquillo empatan amonestaciones. Ahora vuelve otra vez a cambiar todo. De momento esto quedaría empate a 12. Pero por lo que hemos visto Willy seguro que va a haber mucho movimiento. Y mucho todavía por decidir. Ahí intentó. Ahí el gesto del árbitro. Señala al banquillo local. Por Rehuy Labrega. Y volvemos a tener los mismos problemas del inicio. No. Ninguno de los dos luchadores quiere dar ventaja a su rival. Protestan las aficiones. Protestan los banquillos. Nervios, nervios en la grada. Nervios en los banquillos. Porque hay mucho en juego. Este segundo puesto del grupo A de la torneo DISA Gobierno de Canarias. Un empate no le beneficiaría expresamente a ninguno de los luchadores. Ojo porque ahí acometió Añaterve Abreu. Y ahora sí que protestan. Completo. El banquillo y la afición ballera reclamando una amonestación por iniciar antes de que suene el silbato. Ahí lo vemos. Estaban intentando adoptar la decisión. Este ahí fue a toque para atrás. Se lo reclama Ricardo. Se lo reclama al banquillo. Ahí vemos también en la imagen. El banquillo que... Compañeros en la grada. Está completamente de pie a ambos banquillos. Algo que no debería ser tampoco. Ahora sí se inicia esta tercera. Lo reclamándose de parte y parte. Ahí a punto de caer Añaterve Abreu. Se defiende. Reclamaba al Rosario que sacaba los brazos de Añaterve. Las manos por fuera Añaterve en ese justo instante. Mira la tensión, Willy. Impresionante. Cómo se vive en la grada. Y lo estamos disfrutando nosotros aquí también. Contándoselos en Televisión Canaria. El desenlace de este duelo. También votan, vibran. Madre mía. Empate a once. Empate agarradas entre... Añaterve Abreu y Ricardo Luis. Valiente. El luchador de Arafo. El joven destacado ante todo. Un veterano, todo un puntal. El coloso de la grotaba. Han transcurrido... Ambas aficiones, ambos banquillos corean a sus respectivos luchadores. Añaterve Abreu, puntalada por el tijarafe. Ricardo Luis, por parte del Rosario Valleguerra. Más emoción imposible. A ver si ahora no tienen tantos problemas a la hora del agarre. Baja el hombro. Añaterve ahora está por debajo. Se pone de pie Ricardo. Y qué paciencia está teniendo. Ahora sí, arranca. Esta tercera agarrada. Cantaba Danchillo otra vez. Añaterve Abreu a toque de pito en el rinicho de la agarrada. Está con la cabeza cambiada. Añaterve Abreu están sueltos ambos luchadores. Así va a ser muy difícil. Están bordeando también. El carrero siguen transcurriendo los segundos. Esos pasitos hacia atrás. Como reclama el capitán, el mandador del conjunto de Valleguerra. Ahí están los gestos de Javi Ledesma. Está señalando que tiene los brazos por fuera Añaterve. Está bordeando el límite. Reclaman amonestación por pasividad. Mira el cronómetro. Y pita. Por momentos los luchadores no lo oyeron. Del ruido de la afición. Se van fuera. Quedan 24 segundos de agarrada. Ahí reclamaba Frank Monzuales y Javi Ledesma. Añaterve tenía los brazos por fuera. No estaba cometiendo. Una posible... A un pasito. Esa acción de rehuir la brega. Se pasó hacia atrás para que... Mira cómo se vive, Willy. Ha sido un enfrentamiento emocionante. Ahí desde la perspectiva del banquillo visitante. Todos los luchadores en pie. Al borde del terrero deberían de... Es muy complicado, por supuesto. Debería calmarlo. Hablar con los capitanes. Mandar a sentar ambos banquillos. Porque si no se le puede ir de las manos a José Ángel Batista. Es tremendamente complicado. Restan 24 segundos de esta tercera agarrada. Entre, sin duda, los protagonistas de este enfrentamiento. De este derby tinerfeño. En la quinta jornada del torneo de Iza Gobierno de Canarias. Dentro del grupo A. Había 24 segundos de estas intensísimas agarradas. Entre puntal A y destacado A. La cara del mandador local. De Jonathan Fernández mirando a su puntal. Ahí tienen al rival, a Ricardo Luis. Unos segundos que les ha dejado el colegiado para coger un poquito de aire. Esto es muy deportivo, como siempre. Se saludan antes de volver a agarrar en esta tercera agarrada. Vamos a ver si ahora pueden acometer. Se reinicia esta última y definitiva pega entre Añaterbe Abreu y Ricardo Luis. Siguen transcurriendo los segundos, reclaman. Vamos a tener que luchar porque se pueden quedar eliminados. Ahí ataca Ricardo Luis. Intenta partirlo. Añaterbe Abreu está suelto. Valiente el destacado. Ah, pero se va a acabar la agarrada. Va a ser separada. La agarrada separada al final no pudieron derribarse al estar igualados a amonestaciones. Empate a 12 final. Reparto de puntos entre el Unión Tijarafe-Guanche y el Rosario de Valle Guerra. Celebra la afición local más disgustada. Bastante más. La visitante, la afición del Rosario, reclamaban una posible amonestación. Ha sido un duelo tremendamente intenso. Podía haber ganado cualquiera de los dos Willy en esta tercera agarrada. Al final no se derribaron. Punto que no le vale para demasiado a ambos conjuntos para este segundo puesto. Conserva esa posición el equipo de Santa Úrsula. Suma el punto número 10. El Rosario se queda con 7. Nos vamos a ir a escuchar a los protagonistas para que nos den su particular punto de vista, por supuesto, con nuestra compañera Almudena Santana. Adelante. Enfrentamiento intenso. El que hemos vivido en estos minutos finales entre Añaterve, Abreu y Ricardo Luis. Vamos a empezar por este último. Ricardo, se te da especialmente bien, Añaterve. Ya lo tumbaste en liga. ¿Cómo ha sido el enfrentamiento de hoy? Bueno, ha sido un enfrentamiento muy emparejado. Yo le di la primera, él me dio la segunda y en la tercera luchamos los dos, pero no pudo ser. Se paramos. Es verdad que es una persona que no me molesta la forma de luchar, no me incomoda. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues agarro cómodo con él. Desde tu banquillo se reclamaba una amonestación en esa tercera agarrada para Añaterve. ¿Tú cómo la has visto? Hombre, yo creo que estuve más activo en la lucha. Un par de veces en la línea me rubé la brega con las manos por fuera. Y no hubo ninguna molestación por parte del colegiado. Y bueno, creo que se merecía una molestación más. ¿Crees que entonces este punto, este empate, no ha sido justo? Hombre, fue justo porque fue una agarrada muy emparejada. Pero sí es verdad que para mi opinión hacía falta una amonestación más que podría haber decidido de otra forma en la lucha. O no, nunca se sabe. Gracias Ricardo. Vamos a ver qué opina Añaterve. ¿Cómo ha sido ese último enfrentamiento muy igualado contra Ricardo Luis? Que te lo ha puesto muy complicado. Ya te había tumbado también el liga, ¿no? Sí, la verdad que un chico joven, un chico que va para arriba. La verdad que lucha bastante bien. Me sorprendió en la primera y luego pudimos remontar. Y a la tercera veníamos un poco, no es excusa tampoco, pero veníamos un poco cansados. El enfrentamiento con Esteve, con Diego. Nos ha tocado sufrir. Tenemos muchas bajas. Se nota la baja de Nicolás desde aquí. Mi más sentido pésame que perdí a su madre hoy. A mí me ha tocado vivirlo, algo muy fuerte. Y sí se nota con un equipo tan compacto como el Valle Guerra. ¿Dan por bueno este empate a dos, este punto que se lleva a Noir de aquí? No, nos damos por bueno. Íbamos con la cocina a los tres puntos, pero bueno, ellos también entrenan. Ellos son un gran equipo y ellos también luchan. Lo importante era sumar, seguir ahí metidos. Nos queda toda la segunda vuelta para intentar acercarnos lo máximo posible al máximo favorito del grupo. Y bueno, lo importante es sumar tres, uno. Pero nos hubiera gustado sumar los tres, pero bueno, no pudo ser. Pero estamos muy contentos con el trabajo. Molina viene tocado, Fermín y Joshua Marrero tampoco están luchando. Nos hace bastante cuesta arriba la lucha. Gracias, Aña Terbe. Pues estas son las valoraciones de los luchadores, los protagonistas de estos últimos minutos intensos que hemos vivido en este empate a 12. Con el desenlace de este derby tinerfeño en la máxima competición regional nos marchamos. Pero les recordamos que el próximo lunes, 30 de mayo, tenemos una cita grande, muy grande. La luchada institucional del Día de Canarias en directo desde la isla de Lanzarote. Hasta entonces, nos despedimos con el espectáculo, con el top de las mejores agarradas de esta semana. Nos vemos en Terrero y Gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!